Hola, buenos días. En esta ocasión, el Instituto de Cirigia Umbricodo quiere tocar un tema muy puntual, la seguridad de los pacientes en el quirófano. La Organización Mundial de la Salud en 2008 abordó este tema y ha señalado a todos sus miembros de los países que la integran unas normas que no son normas políticas, sino son pasos a seguir para que los pacientes sean unos procedimientos seguros sus cirugías. Estas normas de observancia voluntaria deben de ser por el anestesiólogo, por el enfermero y por el cirujano. Y el objetivo es salvar vidas y específicamente los cirujanos deben de evitar infecciones. Hay una herramienta básica y común para todos estos elementos, la comunicación. En posteriores cápsulas, el doctor Alfonso Francia nos va a hablar de estas herramientas de comunicación entre los cirujanos, entre el equipo. Nuestra enfermera Alejandra Delgado nos va a hablar qué debe ella observar en el instrumental y en la parte que a ella le corresponde y el anestesiólogo nos va a decir los protocolos que debe de seguir antes de una cirugía para poder salvar vidas.